me preguntan, dime si estas funciones son continuas voy a hacer las primeras rápido las primeras son un poquito para principiantes una, due yo os puedo explicar en italiano si queréis esta ya tiene gracias bueno para ver si esta función es continua formalmente tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x primero hay que ver si estas dos son continuas pero es que estas dos son continuas no tienen problema ninguno, pues son rectas 1 por la izquierda 2 por 1, 2 más 6, 8 1 por la derecha 8 continua esta es continua en todo r es continua cuando es menor que 1 cuando es mayor que 1 y en el 1 también esta criatura 2 por 1, 2 más 6, 8 1 menos 7, menos 6 8 menos 6 no pero no es continua en 1 hay que decir que es continua en todo r salvo en el 1 si no me gusta usar la palabra ¿qué? salto finito ¿qué pasa? ¿por qué? uuuuuh uuuuh aquí hay tema pero vamos ahora esta tiene algo bonito esta la gente hace esto dice bueno voy a hacer límite por la izquierda en el 1 por la derecha por la izquierda dice oso entre 1 oso y por la derecha dice 1 más 7 oso ah pues es continua muy bien ¿qué? ¿qué? ¿qué dice? pues no es continua ¿por qué no? pero porque el 0 entra aquí el 0 entra aquí si no sería continua pero es que el 0 entra ahí entonces esta función es continua en todos los puntos menos el 0 primera parte segunda parte los valores absolutos